pudieron ser satisfactorias para desarrollar el mismo juego, sobre todo la parte de la segunda base que en un momento más la veremos de nueva cuenta mientras ya vemos el resumen de este juego la parte de la segunda base pues es un poquito la más afectada mientras vemos en pantalla esa primera entrada donde después de dos outs en el trabajo de Emilio Vargas, el hombre que pierde este juego de pelota después de dos outs, cuatro imparables consecutivos por ahí tres sencillos, un doblete, tres carreras que entraron anotaciones de Yamaico Navarro, Cristian Villanueva y Víctor Mendoza las producciones fueron una de parte de Víctor Mendoza, llegó a 37 en la campaña en ese momento por dos de Yadiel Hernández que llegaba a 19 empujadas ahí las cosas, se ponían tres carreras por cero para Sultanes de Monterrey sin embargo la primera ofensiva para el equipo de las donaciones traía a seis hombres que venían para batear por ahí pasaban complicaciones los defensivos con ese doblete al izquierdo de parte de Luis Jiménez para que anotara Alonso Harris la primera carrera para el equipo de la frontera mientras que Tomás Tellis con elevado al Jardín Central hacía lo propio en el pisa y corre Ali Jesús Castillo para la segunda rayita las cosas se ponían tres carreras por dos todo esto, insistimos, pasaba antes de la lluvia una amenaza que estaba latente en esta jornada dominical ahí en el episodio número dos, la rola del cuatro al uno sobre Javier Salazar en el trabajo de Ali Castillo con el lanzador Emilio Vargas a final de cuentas en la segunda entrada fueron tres ponches en el trabajo de Nibaldo Rodríguez el hombre que hoy gana el juego su segunda victoria de la temporada las víctimas fueron como lo vemos Rudy Flores además de Luis Rodríguez y Alonso Harris en la tercera entrada comenzaba la tanda Sebastián Elizalde con sencillo y robo de base en la segunda almohadilla después de dos outs el sencillo al Jardín Central de Víctor Hugo Mendoza produciendo su segunda carrera del juego ya eran 38 para él en ese momento en la campaña las cosas se ponían cuatro carreras por dos cuatro a dos el marcador en esa parte alta de la tercera entrada volvía a despegarse, digámoslo así, en el score el conjunto de Sultanes de Monterrey a final de cuentas pues esa ventaja ya no la iba a soltar el conjunto Reggio Montano para el cuarto episodio, la cuarta ofensiva venían tres de abajo para Sultanes par de ponches, Roberto Valenzuela y Román Alí Solís mientras que Javier Salazar elevaba al Jardín Central aquí lo vemos en la imagen esa cuarta entrada para Tecos de los Dolaredos una rola a la intermedia de Tomás Tellis el ponche era para Balvino Fuenmayor y para Rudy Flores así acababa el problema para Nibaldo Rodríguez ahí estábamos ya en el quinto episodio ya por ahí la amenaza de la lluvia estaba latente estaba la complicación ahí en la sexta entrada, el sencillo de Alí Castillo que posteriormente con Imparable al Jardín Derecho de parte de Tomás Tellis su segunda empujada de la noche llegando ya a 26 en la campaña ponía las cosas ponía las cosas cuatro carreras a tres aún a favor de Sultanes de Monterrey pero el conjunto de la frontera se estaba acercando peligrosamente en la parte baja de la sexta entrada ¿qué pasaba en el séptimo episodio? Javier Salazar llegó a estar en la cuenta máxima elevaba al jardín izquierdo a la banda contraria allá donde estaba batallando Rudy Brandon quiero decir, sí, Rudy Brandon Flores ese momento en que llegaba la suspensión del juego estaba lanzando el zurdo Donny Hart y pues bueno, hace unos minutos llegó la decisión de los umpires aquí está ahí le